Bienvenidos a lo insólito, lo interesante, lo increíble, esto es Entre Curiosidades Hola a todos y bienvenidos, yo soy su host Wilmer Yael y hoy vamos a hablar de ¿Dónde queda la famosa montaña del logo de Paramount Pictures? ¿Cuál fue la serpiente más grande de la historia? ¿Acaso comemos 8 arañas al año mientras dormimos? Y por último no te pierdas nuestro segmento de ¿Sabías que? ¿Alguna vez te has preguntado dónde queda la famosa montaña del intro de Paramount Pictures? Esta es conocida por ser una de las introducciones más famosas del mundo del cine para el estudio más antiguo del cine. Pero, ¿Sabías que esta montaña existe en la vida real? Considerado el nevado más bello del mundo, esta montaña se llama Pico Nevado de Arte Sonrajo, ubicado en Huaraz, Perú. La primera versión de este intro fue dibujada por WW Hawkinson basado en la montaña de Ben Lemon de Utah en Estados Unidos. Con el pasar de los años y el crecimiento del estudio, Hawkinson se vio obligado a buscar otras inspiraciones y así fue como llegó al hermoso paisaje de estas montañas de Perú. Esta nueva versión convirtiéndose en el emblema del estudio a partir del 31 de diciembre de 1953, al día de hoy. Claro que, con pequeñas modificaciones. ¿Y tú? ¿Sabías eso? ¿Te has interesado por saber cuál fue la serpiente más grande de la historia? Conocida como la Titanoboa, familia de las boas, llegando a tener una longitud de más de 15 metros y un peso de 1.2 toneladas. La Titanoboa serrogenesis es conocida como la serpiente más grande que jamás haya existido. Sus restos fósiles fueron encontrados en Colombia hace ya algunos años. Pero no se preocupen, que esta serpiente vivió hace más de 60 millones de años en los ríos y pantanos de Colombia. Era capaz de devorar cocodrilos de un solo bocado sin hacer un burco en su estómago y su apariencia se asemejaba a lo que sería hoy una boa constrictor. Esta serpiente no asesinaba a sus presas con su veneno, sino que las envolvía y las asfixiaba con una fuerza de constricción brutal comparable con el puente de Brooklyn. Durante su descubrimiento también fueron encontrados fósiles de cocodrilos y tortugas gigantes. Yo estoy muy feliz de no haber vivido hace 60 millones de años. ¿Y tú? A ver, ¿seguro no sabías que nos comemos 8 arañas al año mientras dormimos? No, no, eso es totalmente falso. Existe una leyenda urbana que afirma que nos comemos unas 8 arañas al año mientras dormimos. Afortunadamente no existen registros científicos ni reales que lo prueben. El origen de esta leyenda urbana se da en el 1999 en un artículo de Curicidades publicado por el periódico The Guardian, donde éste afirmaba que nos comíamos 8 arañas al año mientras dormíamos. Lo cierto es que las arañas no están interesadas en molestarnos mientras dormimos, ya que para ellas nosotros somos parte del paisaje por nuestro tamaño. También las arañas huyen de nuestra presencia mientras dormimos, debido a que hacemos mucho ruido y vibraciones mientras dormimos. Así que duerme usted tranquilo con la boca abierta. Tal vez se le entre una cucaracha, pero no una araña. ¿Sabías que la ciencia no puede explicar los bostezos? La gente bosteza cuando está cansada, también cuando despierta después de dormir mucho, también antes de dormir, bostezamos cuando estamos aburridos, pero también cuando estamos ansiosos, hambrientos o a punto de comenzar una nueva actividad. Una teoría actual es que el bostezo se usa como una especie de enfriamiento para el cerebro, que funciona para promover un estado de vigilancia o alerta. Sin embargo, el propósito filosófico del bostezo sigue siendo un misterio. Todos bostezamos alguna vez y probablemente lo estés haciendo tú en este momento, porque, además de raro, el bostezo es sumamente contagioso. Incluso, el simple hecho de pensar en el bostezo te hace bostezar, aunque la ciencia no tenga respuesta para esto. ¿Y tú, bostezaste? Gracias por mirar este video. Si te gustó, por favor suscríbete, compártelo con tus amigos y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!